La Panamericana Sur se tiñó de sangre luego de un fatal accidente de tránsito que sucedió después de la medianoche y que acabó con la vida de dos personas y dejó 15 heridos. El bus interprovincial de la empresa Yaxa, que salió de Lima con destino a Chincha, impactó con la parte trasera de un trailer en el kilómetro 117 de dicha carretera en el distrito de Asia, en Cañete. Como resultado de este trágico hecho, el conductor de la unidad de transporte público falleció, así como uno de los pasajeros. 15 heridos y dos víctimas, dos fallecidos. ¿A dónde iba el bus? Con dirección al sur. Hasta el lugar llegaron ocho unidades de bomberos, así como la policía de carretera, quienes ayudaron a rescatar a los heridos y fallecidos que estaban atrapados en la carrocería del bus. Los heridos fueron trasladados a los centros médicos de Mala, Punta Hermosa y al Hospital Regional Resola de Cañete. En este último fueron llevados 11 pasajeros. Se diferenció a los pacientes más críticos, que fueron dos pacientes, uno de sexo masculino con características de NN, porque todavía no tiene datos del paciente, y una paciente de sexo femenino. El paciente se han dado todas las atenciones inmediatas en el área de trauma shock, y los otros pacientes se encuentran en área estable, en las áreas tanto de cirugía, traumatología y el área de medicina. Hasta el nosocomio de Cañete llegaron algunos familiares. Algunos afirmaron que se enteraron en horas de la madrugada, mientras que otros recién en la mañana. Yo vivo en Lima, y como a las 12 de la noche, mi hijita me llama, a mí no, mi otra hija le llama y le explico lo que ha sucedido. Y inmediatamente yo me he venido para acá. Recién nosotros un antes temprano no hemos venido a enterar, ya hemos viajado de Chincha a Cañete, primero fuimos a la agencia de Chincha de la empresa misma, y nos brindaron información, que mi mamá estaba acá, nos habían dicho que estaba estable. El conductor del camión ha sido detenido por la policía para las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos de las víctimas mortales fueron trasladados a la morgue de Cañete, donde se les practicará la necropsia de ley.